Bueno, y vamos a regresar al Congreso Nacional porque el Contralor, Jorge Bermúdez, expuso ante la Comisión de Vivienda del Senado sobre el caso Convenios y señaló que en las últimas dos semanas y media se han recibido más de 170 denuncias relacionadas a este tema. Retomamos contacto con Guillermo San Martín. Guillermo, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Claro, tal como tú lo señalas, el propio Contralor fue el que detalló esa alta cifra de denuncias que se han recibido tanto por parte de personas naturales como de parlamentarios y que han debido activarse por parte de la Contraloría para poder ir resolviendo lo que significa el denominado caso Convenios, considerando las eventuales regularidades que estos puedan representar tras los antecedentes que se dieron a conocer en la región de Antofagasta y que obviamente también fueron derivando en otras indagaciones. en la zona sur del país y también en la región de Atacama. De hecho, ya son cinco las regiones donde se está indagando este tipo de convenios, no tan solo por parte de la Contraloría, sino que incluso también por parte del Ministerio Público. Y esto también está asociado a las responsabilidades políticas que se siguen solicitando, especialmente por parte de la oposición, en torno a quienes han estado involucrados como jefes de cartera. Por ejemplo, el ministro Carlos Montes, en el caso de los convenios entre el Ministerio de Vivienda y Fundaciones. Y también apuntan a lo que es el rol que tiene el ministro Giorgio Jackson como líder de Revolución Democrática. Si bien han surgido algunas dudas sobre convenios que habrían desde el Ministerio de Desarrollo Social con algunas fundaciones, estos están lejos de tener el carácter que se están involucrando con el Ministerio de Vivienda, pero se le apunta a él directamente, especialmente por su condición de líder de Revolución Democrática, desde donde son principalmente quienes se han visto involucrados en este tipo de irregularidades. Precisamente desde la Unión Democrática Independiente insistieron en que debiera dar un paso al costado o que el presidente de la República deba removerlo de su cargo, considerando que a juicio de parlamentarios de la oposición, su presencia sigue generando ruido y va a entorpecer lo que es la gestión del Ejecutivo, no tan solo en su trabajo de llevar adelante iniciativas, sino que también de poder conseguir respaldos necesarios en el Congreso Nacional. Escuchemos a continuación qué es lo que se ha señalado a este respecto por parte de representantes de la directiva de la Unión Democrática Independiente a través de María José Hoffman y la respuesta que vino del propio ministro Giorgio Jackson a este respecto. Tenemos a un ministro incompetente, por un lado, y también tenemos a un ministro que probablemente pueda ser el autor intelectual de esta defraudación que hemos visto por parte de las fundaciones. Por eso nos parece que son razones más que suficientes para que el ministro, para que el presidente Boric al menos evalúe su permanencia. Aquí las amistades, se valoran las lealtades por supuesto, pero aquí lo que está primero son los niños y en segundo lugar la fe pública que ha sido puesta a prueba por responsabilidad de un partido político que se llama Revolución Democrática, donde su fundador es Giorgio Jackson. Es negligente en su actuar como ministro en cuanto a sus responsabilidades y en segundo lugar, permítanme dudar si tiene o no tiene algo que ver con esta defraudación ideológica que han hecho fundaciones de su partido. Es sumamente grave lo que intenta instalar tanto la bancada de la UDI como su secretaria general a través de los medios de comunicación. Yo los llamo y las llamo a que si cuentan con algún antecedente que llegue a vincularme a mí tanto a los casos de democracia viva como a alguna irregularidad lo presenten ante las instituciones pertinentes. Ya sea la fiscalía o la contraloría. Acá en este sentido no tenemos nada que ocultar. Nosotros, el mandato del presidente y lo que hemos hecho todos los ministros y ministras es revisar todos los traspasos, absolutamente todos los traspasos a fundaciones o a empresas. Pero yo, insisto, llamo a la responsabilidad a los actores políticos para que se hagan cargo de sus declaraciones. Bueno, y esas revisiones que está desarrollando el Ejecutivo involucran no tan solo al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda sino que también a otras reparticiones de manera de no encontrarse con sorpresas en el camino en términos de las dudas que se han generado por estos traspasos directos a distintas fundaciones a lo largo de todo el país. Bueno, y así lo ha ido declarando el propio contralor que como le señalábamos ha estado presente esta mañana en la Comisión de Vivienda del Senado. Hará lo propio esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados atendiendo a cuáles son las medidas que ya se están implementando puesto que más aún, más allá de tener que estar investigando si existen o no irregularidades a través de distintos sumarios su obligación es poder generar algunos protocolos que permitan ordenar este tipo de convenios que se han suscrito a la fecha y de hecho durante la presente jornada se dio a conocer una serie de medidas son ocho puntos que plantea el propio contralor que se han dado a conocer al Ejecutivo como una forma de evitar que esto siga repitiéndose en el tiempo y además haciendo un llamado para que existe un instructivo que está pendiente de llevar adelante por parte del Ministerio de Hacienda que permitiría facilitar lo que significa el seguimiento de este tipo de asignaciones directas y que esto también puede llevarse a la práctica en el corto plazo lo cual fue valorado por los miembros de la Comisión de Vivienda del Senado en la línea de que la Contraloría está haciendo su trabajo para poder esclarecer tanto responsabilidades como al mismo tiempo corregir el escenario actual en torno a estos convenios entre reparticiones de gobierno y fundaciones escuchemos a continuación al propio contralor Jorge Bermúdez y también a dos integrantes de la Comisión de Vivienda del Senado como lo son el diputado del Partido Socialista quien ha sido uno de los principales críticos de Carlos Montes y también a la diputada María José Gatica de Renovación Nacional escuchemos ambas declaraciones junto al contralor Bueno, efectivamente hoy día he concurrido con mi equipo aquí a la Comisión de Vivienda del Senado donde hemos expuesto tanto la información que nosotros tenemos a propósito de las denuncias recibidas en este caso que podríamos denominar como de fundaciones y también algunas propuestas que nosotros hacemos para poder superar esta situación respecto de las denuncias en particular a fecha de hoy hemos recibido 172 denuncias tanto respecto de ministerios como también de gobiernos regionales no todas referidas al mismo caso de Antofagasta evidentemente sino que en distintas partes del país y eso es el estado de situación podríamos decir a hoy día no solamente brillante sino que espectacular la forma en como él nos detalló en la Comisión cómo se utilizaron todos los subterfugios en definitiva para eludir una serie de reglamentaciones de la ley de presupuestos para de una u otra forma llegar a estas fundaciones mediante cero sistema de control, primera cosa por lo tanto, si bien lo hicieron en el marco de la legalidad obviamente hicieron de la excepción la regla que fue entregar miles de millones de pesos a través de fundaciones como Presidenta de la Comisión me comprometo ante el país de que en un par de días vamos a presentar una serie de proyectos que van en la línea de lo que nos ha dicho el Contralor el día de hoy Bueno, el Contralor fue muy claro en la exposición en primer lugar quedó claro de que hoy día no dan abasto como Contraloría para poder fiscalizar todos los proyectos o traspasos que se realicen con recursos públicos y en ese sentido yo considero que tenemos que hacer alguna modificación presupuestaria con todo lo sucedido para el próximo año 2024 y que de esta manera podamos también robustecer la institución de Contraloría General de la República y no tener que seguir viendo este tipo de situaciones que lamentablemente lo dan a toda la clase política Bueno, como lo señalaba el senador Fidel Espinoza del Partido Socialista se hace necesario que se avance en legislación para entregar mayores facultades a la Contraloría tanto en materia fiscalizadora como también respecto a corregir el escenario actual bajo el cual se están haciendo estas asignaciones también bastan algunos instructivos para que esto quede respaldado y se puede hacer un seguimiento más concreto respecto a cómo se realizan estas asignaciones y bueno, y esto reforzado también por lo que señalaba la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica en la línea de que se debe fortalecer la Contraloría puesto que ha sido un aumento explosivo de sumarios los que se han debido analizar a propósito también de lo que son las distintas denuncias que se han formulado tanto por personas naturales como por los propios parlamentarios que tal como lo detallaba el Contralor ya son 172 en las últimas semanas y eso obviamente establece una sobrecarga para los funcionarios de la Contraloría Patricia, Patricia Claro, es llamativa ahí la cantidad de denuncias que se ha recibido vamos a ver ahí cómo se desarrolla el trabajo entonces de la Contraloría muchas gracias Guillermo San Martín por estas informaciones del Congreso